buenas este en el vídeo anterior se me olvidó hacer otra de las partes de cómo se puede comprobar lo que es la caída de uno de los servidores vamos a iniciarlos solo haré esa parte vamos a habilitar la tarjeta de red primero vamos a detenerlo corriendo todo como que no hubiera pasado nada si ustedes ven ahí ya ambos servidores tienen su su tarjeta de reiniciado yo voy a cerrar sesión bueno voy a cerrar sesión en este caso ya tengo usuario b crear ese usuario crear un usuario c ese usuario c se va a replicar en lo que es el otro servidor una vez esté en el otro servidor apagaremos lo que es en el servidor 1 que es donde cree el usuario la tarjeta de red bien acá ya está el usuario c lo tengo tanto sería 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 y ya y ustedes ven usuario c usuario c en ambos servidor 2 servidor 1 apagaré lo que es la tarjeta de red bueno primero vamos a iniciar lo para que vean que es ingresa cortas en él leca se su contraseña respectiva ese usuario se ingresa se está haciendo la parte en qué se inicia el escritorio acá aprovechando explicaré este algo sobre lo que son perfiles algo que les va a parecer muy curioso espero que lo pongan en práctica y entiendan cuando ustedes lo estén desarrollando en ese caso ya cargó en ese caso ya cargó ejecutaré la siguiente acción quiero mostrarles una ventana donde salen los perfiles que ya puede almacenar de manera local lo que es la computadora no hay opciones avanzadas perfiles de usuario perfiles de usuario si ustedes ven aquí tengo A, B y C que quiere decir esto que yo pudiera quitar lo que es la tarjeta de red esta la tarjeta de red esta la tarjeta de red del otro ya está deshabilitada veamos vamos a deshabilitar las dos cualquiera podría decir bueno pero va a perder la conectividad ahora en el lado del cliente esto va a ser posible que aunque yo reinicie lo que es la pc él puede ingresar yo puedo poner C uno Z punto uno dos tres creo que puse mal la contraseña no pues la puse bien e ingresado yo podría dar cerrar sesión veamos si nos deja ingresar con otro usuario el usuario inicialmente fue jcnet fleca a ustedes ven puedo entrar aunque el servidor uno tiene la conexión abajo el servidor dos tiene la conexión abajo eso es porque el perfil como lo vamos a ver acá está almacenado de manera local ponemos las credenciales acá nos va a dar un error porque no va a poder iniciar sesión bueno lo ha cargado muchas veces da un error dado de que no puede establecer la conexión de las credenciales en este caso lo ha mostrado si ustedes ven acá dice estado local tipo local si yo le doy cambiar en caso de que estuviera configurado perfiles móviles es algo que vamos a ver dentro de unos días ya cambiaría la perspectiva de lo que es el almacenamiento de la información del usuario en este caso a qué parte quería llegar nos vamos a volver a activar las tarjetas de red vamos a crear un usuario en el servidor 1 que es este y hoy si vamos a entrar de lleno a la parte que quería explicar vamos a configurar usuario d su respectiva contraseña veré que se ha almacenado en el otro servidor en el servidor 2 procedemos a actualizar aquí aparece D si ustedes ven el usuario lo vamos a tomar del servidor 2 que voy a hacer acá desactivar el servidor que posee la creación de ese usuario le he deshabilitado la conexión de área local pero voy a iniciar sesión logueandome desde el segundo servidor en este caso jcnet pleca d muchas veces un intento falla y el siguiente lo muestra eso va a depender de qué tan rápido converja ahí ya ha pasado esa parte en este caso lo hizo de manera rápida muchas veces la información no fluye tan rápido y no se puede conectar de manera eficiente el servidor solo hay que volverlo a intentar y automáticamente va a poder loguearse en este caso ese logueo que está haciendo en este servidor en servidor 2 hay que en 저도 ustedes ven ahí prácticamente ya cargó si yo vengo y observo lo que es la parte de lo que sería la creación de ese perfil ya estaría en la parte de acá y está A, B, C y D bueno para este video esto ha sido todo espero que hoy tengan más claro esta parte de los inicios de sesión que puede hacer un usuario en lo que es un dominio de Active Directory A, B, C y, a B, C y, a C y, a C y, a C y Así que señor